Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que no se la bailarina que se hizo famosa por salir en uno de los vídeos de Kai, que se hizo famosa por no cumplir también con marcas, finalmente le dice adiós a su agencia de famosos, les dejamos la nota entera, la bailarina Noce finalmente deja su agencia después de que caduque el contrato, Starting House anunció la expiración del contrato exclusivo de Noce, según un informe del 3 de noviembre, el contrato exclusivo entre la bailarina Noce y su agencia ha terminado, el mismo día, la agencia Starting House también emitió una declaración oficial, dijeron, En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a todos los fans que han apoyado y amado generosamente a Noce, le informamos de que nuestro contrato con el artista Noce ha terminado, añadieron, nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud a Noce, que ha sido un artista bajo nuestra compañía, y esperamos que el nuevo comienzo de Noce esté lleno de suerte, por favor, muestre mucho aliento y apoyo para el nuevo viaje de Noce. Según los informes de Sports Crunch Young, Noce se hizo famoso después de aparecer en el programa de audición Street Woman Fighter. Sin embargo, más tarde se tomó un descanso debido a su controversia sobre el abuso de poder publicitario. En diciembre del año pasado, Noce presentó una demanda contra Starting House para confirmar. Noce y Starting House resolvieron malentendidos a través de reuniones en marzo, y Noce también retiró la demanda. En ese momento, la agencia dijo, ambas partes han reconocido los errores y deficiencias de cada uno y han resuelto el problema sin problemas. Sin embargo, la bailarina se separó de su agencia después de sólo ocho meses. Los comentarios. El contrato de celebridades de Noce expira. Viernes, 3 de noviembre de 2023. Artículo, lazos cortados con Noce, el contrato expira con Starting House. Fuente, Deportes Crunch Young a través de Naver. Más 356, menos 1, básicamente dio una oportunidad única en la vida. Más 194, menos 10, sólo vuelve a tus raíces como backdancer. Siempre estabas destinado a ser un backdancer, nada más. No eres el personaje principal, sólo uno de apoyo. Encuentra fuerza. Más 58, menos 2, las personas que abusan de sus poderes sobre los demás en la sociedad no saben cuánta tortura están infligiendo a los demás. Más 48, menos 2. Ella era una bailarina en su núcleo de todos modos, sólo sigue bailando. Nada debería estar cambiando. Más 43, menos 0, una lección para todos nosotros se humilde y cuanto más cauteloso seas, más exitoso seas. Más 8, menos 0, muchas más estrellas exitosas han mostrado más humildad que ella. En el momento en que llegó a la fama, ya estaba manteniendo su poder sobre los demás buena suerte para ella. Más 8, menos 0, va a demostrar que algunas personas no tienen platos lo suficientemente grandes como para mantener todo el éxito que se les presenta. Más 7, menos 0, el verdadero color de una persona brilla cuando se le da riqueza. Más 6, menos 0, buena suerte. Más 5, menos 0. Ella fue una backdancer todo el tiempo, puede volver a ello ahora. Más 4, menos 0, un recordatorio para que todos seamos humildes, o terminarás como noce a Jumma. Más 4, menos 0, noce, más como gapce, brecha igual a potencia. Más 2, menos 0. Ella nunca fue hecha para nada más. La verdad que ella tenía todo para salir adelante, creo que si fue ella la que no hizo lo que debió hacer con sus propios sponsors pues parece que se destruyó sola, pero si lo manejaba su empresa debió decirlo, igual le deseamos lo mejor. Creo que al final debió firmar con SM, porque de que la chica se hizo famosa así bien rápido lo hizo y es guapa, tenía todo para ser top. Bueno amigos parece que Melon anunció a sus sabrosos nominados, les dejamos la nota sabrosa. Melon Music Awards 2023 anuncia los nominados para la próxima ceremonia de fin de año. El 2 de noviembre, los Melon Music Awards, MMA 2023 anunciaron a los nominados de este año, que fueron colocados entre los 10 mejores premios. En cuanto a sus calificaciones, los que son elegibles para ser incluidos en las nominaciones son artistas que lanzaron música desde el 4 de noviembre de 2022 hasta el 1 de noviembre de 2023. Dando tiempo suficiente para reunir a numerosos grandes nombres de la industria del K-pop. Según Melon Music Awards, el top 10 final se decidirá en base a los recuentos de descargas y transmisiones del 80% para 2023, y el otro 20% se basará en los votos. Además, el premio al artista del año también se contará por los votos de los 10 mejores premios. El premio también se determinará por el 60% de los recuentos de descargas y streaming de Melon, así como el 20% de los votos y el 20% de las evaluaciones de los jueces. Del 2 al 16 de noviembre, los usuarios de Melon con cuentas verificadas deben votar por el top 10. La entrega de premios también ha recogido un total de 30 nominaciones. Vea la lista completa de nominados aquí. Los medios de comunicación coreanos informaron que los próximos Melon Music Awards 2023 estaban programados para el 2 de diciembre, y tendrían lugar en el Inspire Arena, en Yeongondo, Incheon. Los organizadores también transmitieron un breve mensaje para los que se unen. Se abordaron a la falta de capacidad de asientos del Inspire Arena, ya que el lugar todavía estaba programado para su apertura y carecía de infraestructura para conciertos. Sin embargo, se aseguraron de sacar la mejor experiencia de visualización. Para los fanáticos de la música ansiosos que no estaban satisfechos con la falta de infraestructura del lugar, proporcionaremos una primera visualización de calidad en una gran arena dedicada al K-Pop. El Inspire Arena tiene una capacidad de 15.000 asientos y es el primer lugar diseñado exclusivamente para escenarios de K-Pop. Para el eslogan del evento, los Melon Music Awards 2023 tendrán el tema de K-Pop Changes the World. El concepto saca a relucir el mensaje de la fuerza de la música uniendo fuerzas con la gente, ya que los dos serán los que unirán al mundo en la entrega de premios. Para aquellos que no puedan asistir a la ceremonia en persona, el MMA 2023 también se transmitirá en la aplicación Melon, su sitio web, Bave, y en Abema TV de Japón. ¿A quién de los nominados estás votando para ganar trofeos? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Lee K-Pop Stars para más noticias de K-Pop. La verdad que si gana Hitler me daría pena porque pues Sojin ahora es solista y ver triunfar a su grupo debe de ser triste, por otro lado solo Taeyeon de Big Bang fue nominado. Pero qué raro que Big Bang no, me huele a que la empresa los ha cancelado o vetado, una pena en serio. Bueno amigos los coreanos han estado notando cosas raras después de la ruptura de Jisoo y A-Boo Hyun, la verdad que es muy corto el tiempo en el que ha estado, huele a que podría ser falsa la ruptura o no. Pero bueno amigos les dejamos la sabrosa nota. Comportamiento inusual de Jisoo y su ex novio A-Boo Hyun después de la ruptura. El 24 de octubre, Jisoo, Blackpink y A-Boo Hyun causaron un gran revuelo con la noticia de su ruptura, poco más de dos meses después de anunciar públicamente su relación. En particular, los fans se han preocupado un poco después de notar algunos sucesos inusuales después de la ruptura de Jisoo y A-Boo Hyun. En primer lugar, vale la pena mencionar que el actor de Itaewon Class ha permanecido en silencio desde la noticia de su ruptura con Jisoo. Anteriormente, A-Boo Hyun publicaba regularmente historias y actualizaciones para sus fans. Sin embargo, su publicación más reciente se remonta al 7 de octubre, y ha pasado casi un mes desde que el actor desapareció de las redes sociales. Mientras tanto, Blackpink Jisoo hizo su primer movimiento solo 4 días después de mantener un silencio después de su ruptura con A-Boo Hyun. En su Instagram, Jisoo compartió fotos detrás de escena de una sesión de fotos de una marca de moda. Si bien todavía irradiaba su impresionante aura visual irradiante en estas imágenes, algunos fans observadores notaron que la cantante parecía haber perdido peso, y su sonrisa no parecía tan alegre como antes. Las noticias sobre citas de Jisoo y A-Boo Hyun fueron reveladas por primera vez por dispatch a principios de agosto. Según las fuentes, el actor logró reorganizar su apretada agenda para pasar tiempo con Jisoo, la pareja solía tener citas en casa. Sin embargo, solo dos meses después de que se anunciara su relación pública de corta duración, la ruptura de la pareja sorprendió al público. Aunque YG anunció que ambos se separaron debido a sus apretadas agendas, la mayoría de los cibernautas creen que la presión pública fue la verdadera razón detrás de la ruptura de Jisoo y su novio. La verdad que yo pienso que quizás estén saliendo pero quizás por la empresa y por las marcas haya terminado esa relación, porque es bien raro que la YG que nunca se mete ahora se haya metido a decir que sí. Que ellos dos no son novios, al toque pero que no haya podido confirmar el taen nie, a lo mejor todo se trata de marcas y cosas así, pero si es que ellos confirmaron es que Jisoo si firmó con la empresa o al menos eso hacen entender.